Música Voy a cantarles un corrido muy inventador Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Un chico lindo que se andaba emborracheando A la cantina le corrieron a avisar Cuidate Juan que ya por ahí te andan buscando Con muchos hombres no te vayan a matar Y en una hechosa muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Ni fue borracho, parrandero y jugador Y en una hechosa muy inventador